Arrancamos en lo que es este segundo y último bloque de Amazturf, en donde tenemos las últimas cuatro carreras en San Félix para disfrutar con ustedes, a todo el entorno, todo como se vive en Paisandú cada carrera, por supuesto a partir de estos minutos aquí en Amazturf. Amazturf 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 ¡Gracias! 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 ¿Con quién compartiste este triunfo? Este triunfo lo quiero dedicar especialmente para Tato y Darío, que no pudieron venir, pero que la están siguiendo donde están, uno trabajando y el otro en Maroñas, pero son con los que lo quiero compartir esta vez. Y el amigo, bueno, acompañando a Irina. Sí, sí, por suerte hoy la vi ganar y muy contento, sentí una adrenalina que nunca había sentido y la grité como nunca. ¡Largaron el clásico Batallas de las Piedras! Sale a marcar el camino el competidor número 3, Kiwi Kid. Él tira tres cuartos de cuerpo, lo persigue abierto el número 6, Ultrador. A la cabeza abierto, viene mejorando el competidor número 7, Dos Amores. A la cabeza más abierto, lo viene haciendo el 8, Jihadista. Dos cuerpos y medio en el medio, lo viene haciendo el competidor número 9, Soy Sortilegio. A tres cuartos de cuerpo, castigando en el medio, lo viene haciendo el 5, Mastro Boy. A un cuerpo y cuarto en el medio, lo viene haciendo el número 4, Serrano Gales. Viene cerrando la marcha por dentro el competidor número 2, Sheriff Blue. Ya están en la recta final. 400 metros, dio por tierra el competidor, el jockey del competidor número 2, Sheriff Blue. 250 metros finales, el 3, Kiwi Kid. Cuatro cuerpos y medio de ventaja, lo persigue abierto el competidor número 9, Soy Sortilegio. Tercera ubicación, los palos, lo viene haciendo el 7, Dos Amores. 100 metros finales, al frente del 3, Kiwi Kid. ¡Tacito! ¡Tacito! ¡Feliz! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Estamos con Ramón Salina, bueno con Kiwi Ki, gran triunfo del clásico Batalla de las Piedras, bueno gran alegría. Sí, la verdad que sí, el caballo no venía bien últimamente, pero está, estos días ya ha mejorado un poco, tuvo unos problemas de salud ahí, pero por suerte hoy corrió bien el caballo y se le dio. Respondió lo que esperaba, ¿venía de un reen tres? Sí, tuvo un tiempito ahí medio parado, sí, 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 pero sí respondió, la verdad que a mí me gustaba, la verdad me gustaba, sinceramente. ¿Con quién compartís este triunfo? Y con toda la barra, el estuque, son los que están siempre y que apoyan siempre, el compositor, el jockey, el peón, son los que están el día a día con él. Estamos con César Ibáñez, jockey ganador del clásico Batalla de las Piedras, con Kiwi Ki. Bueno, gran alegría César y cómo viste desde arriba la carrera de hoy. Sí, la verdad que sí, que una alegría enorme porque el caballo había pintado para bien siempre y tuvo un percance en carrera la última que corrió y hoy confirmó el concepto que teníamos de él. Bueno, sí, y habíamos hablado de eso, de disparar, que viene a entrar a la recta a tratar de disparar, pues sabíamos bien que no iban a, acá arriba sí iba a ser un poquito complicado, pero por suerte dio para ganar. Claro, una carrera bastante pareja, si lo ves en los papeles, y donde él viene de un reen tres que viene mejorando y, bueno, la idea fue correrlo así y te dio resultado. Sí, habíamos hablado mucho de tratar de correrlo así, que el caballo viniera ahí corriendo adelante, pero sin apurarnos, y cuando entraba a la recta de tratar de mover y tirar ventaja, y nos sirvió de mucho, pues el 9-6 corría bastante para arriba. Bueno, se aguantó y bueno, ganando, gran alegría, ¿con quién compartimos esta alegría César? Sí, con la gente del estudo, con el compositor, que siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre me dio para adelante, desde mi comienzo, y quiero compartir con él, con los propietarios del caballo, con mi familia y con toda la gente que me rodea. César, nosotros te conocemos desde muy chico, ahora estás en el profesionalismo, vamos a decir, y en la escuela, ¿ves el avance? ¿Te va bien en la escuela de choque y en las piedras? Sí, por suerte vamos bien, todo bien por suerte, y hay que darle para adelante, ¿no? En Uruguay existe una industria que crece día a día, una industria que llega a todos sus rincones para que miles de personas puedan disfrutar de una pasión única. Una industria que en base a un desarrollo sostenido puede aumentar el número de caballos, carreras y aficionados, transmitiendo sus actividades en los principales medios del mundo. Una industria cada vez más profesional, integrada en todo el país y destacada en la región. Gracias al Sistema Integrado Nacional de Turf, se da sustento a más de 4.300 personas en Colonia, Melo y Paisandú. Esta es la industria del Turf, más que una industria, una pasión. Sint, una iniciativa de Dirección General de Casinos del Estado. Aquí está la industria del Turf. tragen elränk de barril. En estas carreras, no solo gana el que llega primero. Gana los jockeys, los cuidadores, los peones, los capataces, los herreros, los veterinarios, los criadores y miles de familias. Porque la carrera más importante es la de todos. Uruguay, país del pura sangre de carreras. 50.000 humanos de fuerza. Vamos a una interesante entrevista. Alexis Moreira es un jockey sanducero. Está haciendo la escuela jockey en Maroñas. Hay muchas cosas para contar, para que usted conozca de qué se trata esto. Que realmente para aquellos que quieren aprender, que quieren también ser parte de este mundo del turf, lo puedan conocer. Estamos con Alexis Moreira, más conocido en el ambiente turfístico como Pichu Bolso. Lástima que de nacional, pero ¿qué vamos a hacer? No todos somos perfectos. Pichu, ¿cómo va tu nueva historia con la escuela de jockey? ¿Qué diferencia encontrás desde que empezaste hasta ahora que seguís corriendo? La verdad que está muy lindo allá en Las Piedras, Baroñas también. Otro ambiente, ¿no? Hace gente conocida y cargas muy buenas y todo. Otro ambiente, nada que ver acá a Paisandú, en el interior nada que ver. Ya mucho mejor. ¿Ves más organización en los tiempos, en todo, en el trabajo? ¿Cómo es tu día a día allá en la escuela? Bueno, nos levantamos temprano y vamos a variar a Guasigalupi. Esto es Guasigalupi, estamos con César y Bañez juntos. Y le variamos mitad a cada uno. Mitad a los caballos yola, mitad a él, cualquiera, variamos el que venga. Y bueno, después al mediodía vamos a almorzar. A los Wilson allá, un hombre muy conocido allá en Maloña, en Las Piedras. Y nos dan la comida y eso. Y después de tarde tenemos clases. Materia, caballo mecánico, gimnasia, equitoteña, equitación. Todo eso tenemos hasta las cinco y media de la tarde, de una a cinco. O sea que es un proceso que va a durar, ¿cuánto esto? Y todo este año que queda, hasta fin de año, hasta mediados de diciembre, por ahí me parece que. Y el 6 de enero, si va todo bien, te dan el diploma en Maloña el 6 de enero, en el Ramir. O sea que ves un avance con esto en tu vida profesional. Sí, la verdad que sí. Yo nunca esperé en irme para allá, para Maloña. Las Piedras, digo, para allá de hacer la escuela. Me habían ofertado ir, pero como que no me quería ir. Acá me encontraba bien. Pero ahora que estoy allá, pienso y tenía que irme mucho antes. Con la edad que tengo ya tenía que irme a los 18 años. Bueno, por algo a veces se dan las cosas. De Amastur te deseamos mucha suerte. Acá en el futuro seguramente te vas a recibir y vas a progresar en la vida. Y, bueno, que sigan los éxitos, amigos. Bueno, muchísimas gracias y ojalá sí podamos cumplir el sueño de correr en Maloña y en las piedras. Quiero mandar saludos para acá, para todo Sanfeli, acá. Luego Paisandú. Todo acá Paisandú, que todos me conocen, que me dan día a día para adelante, que estoy yendo a la escuela. En Uruguay existe una industria que crece día a día. Una industria que llega a todos sus rincones para que miles de personas puedan disfrutar de una pasión única. Una industria que, en base a un desarrollo sostenido, puede aumentar el número de caballos, carreras y aficionados, transmitiendo sus actividades en los principales medios del mundo. Una industria cada vez más profesional, integrada en todo el país y destacada en la región. Gracias al Sistema Integrado Nacional de Turf, se da sustento a más de 4.300 personas en Colonia, Melo y Paisandú. Esta es la industria del turf. Más que una industria, una pasión. Sint, una iniciativa de Dirección General de Casinos del Estado. Sint, una iniciativa de Dirección General de Turf, se da sustento a más de 4.300 personas en Colonia. El clásico día de la madre. Sale a imponer el ritmo de la prueba la competidora, número 6, topísima. Estira la cabeza, ventaja, lo persigue abierta rápidamente. La número 7, Holzblum, a dos cuerpos y medio abierto. Lo viene haciendo la número 9, arma santa. A la cabeza por dentro lo viene haciendo la número 2, soy sexy. A dos cuerpos y medio abierta lo viene haciendo la número 10, traviesa que no ni no. A la cabeza viene ganando posiciones en el medio. La número 5, Riña Brava. Mitad del codo, pasó a comandar la número 7, Holzblum. Dos cuerpos y medio, ventaja, lo persigue por dentro la número 6, topísima. Ya están en la recta final. 420 metros finales, la número 7, Holzblum. Un cuerpo y cuarto, ventaja, arma la atropellada por dentro la número 6, topísima. A dos cuerpos y medio viene descontando la número 5 y castigando Riña Brava. Dos cuerpos y medio los palos lo hace la número 3, Broqueta. Vamos a los últimos 170 metros finales, pasó a comandar por dentro la número 6, topísima. Tres cuerpos y medio, ventaja, lo persigue la número 7, Holzblum. Vamos a los últimos 50 metros finales, la número 6, topísima. Gana el premio clásico Día de la Madre. Y cruzaron el disco. Gana el premio clásico Día de la Madre. Gana el premio clásico Día de la Madre. Gana el premio clásico Día de la Madre. Gana, 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 Gana Bueno, se vino el clásico Día a la Madre, topísima, gran triunfo, estamos con Juan Bustrón, bueno, gran triunfo, gran alegría, Juan. Ah, sí, yo creo, repitió el plato, viste, de vuelta, se dio, no, yo qué sé, como rodó el corredor, el corredor de ella, ahora falta que el otro muchacho que la corría no la conocía, pero se dio igual. ¿Se dio como esperaba la carrera o fue el desarrollo que hubo...? No, el desarrollo salió distinto que lo que nosotros decíamos. Las carreras son así. Sí, la verdad que sí. ¿Con quién compartimos este gran triunfo? Con mi compañera, los Ulises míos, y para toda la barra, y para vos, que tenés audiencia, y todo. Para Oviedo. Y para toda la barra, los conocidos, y los muchachos, y los estudios, y para el corto González, y para el nene que está internado, para todos ellos. Bueno, muchas gracias por estas palabras. A disfrutar de este triunfo, y se vendrán muchos más, es una potranca que recién empieza, y pintó para buena. Así que, vamos a esperar más. Muy novia de más. Muchas gracias. Muchas gracias. Vos sabés que la industria del pura sangre de carrera genera 8.000 empleos directos y 8.000 indirectos. Y además, hay 50.000 personas ligadas de una u otra manera a esta actividad. Y además, es la industria que brinda más oportunidades a los ciudadanos más humildes de nuestro país. Aquí no hay máquinas. Estamos nosotros, y nuestros caballos. Sí, somos el Uruguay. El Uruguay del pura sangre de carrera. Nuestro orgullo, y nuestra pasión. La octava y última carrera. Salen juntos, trata de hacer la delantera por dentro. El número 2, Monarca Stormer tira la cabeza. Ventaja lo persigue rápidamente y pasa a comandar el número 8, Mogagould. A un cuerpo y cuarto los palos, castigándolo hace el 1, kilo y medio. Tres cuerpos y medio en el centro de la cancha, lo hace el 9. Sopapo, 300 para el disco. El puntero es el 8, Mogagould. Dos cuerpos y medio de ventaja. Lo persigue castigando el número 2, Monarca Stormer. El resto no descuenta, 130 metros finales. El 8, Mogagould. Varios cuerpos de ventaja, gana la última. Y cruzaron el disco. Estamos con Fabio González y John Núñez, gente de Tacón en Boque. Bueno, una gran alegría, Fabio. Sí, la verdad que sí, una gran alegría. Primer carrera en el hipódromo. Nosotros, como amigos, somos muy penqueros. Y bueno, la verdad que el caballo se portó. Amigo John, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Siempre en las carreras, siempre en las patas de los caballos. Y bueno, hoy se te dio por el CIN. Por el CIN, sí. La verdad que sí, hace tiempo que nos conocemos. Nos hemos encontrado por varias pencas y varios hipódromos. Pero nosotros nunca habíamos corrido sin más bien penca. Y bueno, por suerte se nos dio. Compramos este caballo hace un mes, un mes y poco. Y ya nos dio la primera alegría. Primer carrera y primera alegría. ¿Cómo ves el CIN, el sistema integrado y todo esto lo que se viene para la gente que está por fuera y ahora comienza a correr como vos? La verdad que nosotros quedamos asombrados con la organización, el trato, todo, todo. O sea, el devenir de las pencas, que es todo un bloqueo. A esto es impresionante. La verdad que es muy, muy bueno. ¿Con quién compartimos yo en este triunfo? Y bueno, principalmente con toda la familia. La familia de nosotros. Con el yo que Diego Echeverría, Raúl Gómez que lo cuida, Federico Rubira. Y toda la gente de Tacuarembó. En Uruguay existe una industria que crece día a día. Una industria que llega a todos sus rincones para que miles de personas puedan disfrutar de una pasión única. Una industria que en base a un desarrollo sostenido puede aumentar el número de caballos, carreras y aficionados, transmitiendo sus actividades en los principales medios del mundo. Una industria cada vez más profesional, integrada en todo el país y destacada en la región. Gracias al Sistema Integrado Nacional de Turf, se da sustento a más de 4.300 personas en Colonia, Melo y Paisandú. Esta es la industria del Turf. Más que una industria, una pasión. Sint, una iniciativa de Dirección General de Casinos del Estado. Es el final ya de Amasturf, aquí por supuesto como siempre a través de diversos canales del interior del país y también llegando a todo el mundo. Se lo vamos a contar en un ratito, pero queremos también adelantarles qué es lo que se viene próximamente. Vamos a estar, por supuesto, ya para sábado en la actividad que se va a estar desarrollando en Colonia. Colonia del Sacramento. Allí hay muy buenas carreras. Ustedes ya las han vivido aquí en el programa con ocho carreras que se van a disputar y en el próximo programa las va a compartir con nosotros. Pero atención, vamos el 3 de junio. Es una fecha ya tradicional y usted sabe que ahí Florida es el centro de atención de todo el país. Bueno, habrá carreras también. Amasturf estará presente para acompañar a la gente de Florida, pero también para que usted luego pueda vivir aquí en el programa lo que allí acontezca. Así que los invitamos para que nos acompañen como siempre. Los viernes a las 20 en Canal 4 de Cablevisión Paisando con reiteraciones sábados y domingos. Los sábados y domingos, también los fines de semana, por Cablevisión Salto, por Canal 4, por AMASB, los domingos de noche, usted también tiene la oportunidad de conocer a las 20 horas lo que sucede. Por supuesto, a las 22 horas, a las 10 de la noche, en AMASB, los domingos, todo lo que sucede con Amasturf. Y por supuesto que si no, a través de internet, por Vera TV, usted ingresa en donde dice Canales del Interior, busca Canal 4 de Paisando y allí en la grilla sabe en qué horario está el programa. Muchísimas gracias por su atención. Muy pronto nos volveremos a encontrar con más Amasturf para todo el país. ¡Gracias!